Y llegó Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Pero no es que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, 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 no No sé quién de los dos será Quien se pueda reunir a ti Y que corra la historia Sin reto No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Quien se muera por la ansiedad Yo no podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién de los dos será Quien se pueda reunir a ti Y que corra la historia Sin reto No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria Quien se muera por la ansiedad De nuestro amor Triste sin eso Y me mata el dolor No quiero No quiero llorar Triste sin eso Triste sin eso Quien se muera por la ansiedad 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 Quien se muera por la ansiedad